Se que me dijiste que tú me llamaste No vi el celular y tú te encabronaste Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió o qué sé yo De jueves a domingo siempre llego tarde A veces los lunes y a veces los martes Yo pedí la cuenta pero se tardó, o no llegó, o qué sé yo No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Ok, a las cinco nos besamos y a las siete te acosté Y si mal no recuerdo hasta la ropa te quité ¿Qué fue? No me hagas caritas, yo no sé qué fue Si hasta te desperté con un café Ni tú ni yo somos santos, menos tomando guaros Se mete entre las venas, la música que suena, no hay nada que no suena No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis Si tú sigues muriendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Si tú sigues muriendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Baby, escúchame, lo que sea que hice no me acuerdo bien No hay explicaciones, quiero que me perdones, no lo vuelvo a hacer Aunque no es mi culpa siempre me regañas No hay hombre que no tenga sus mañas, pero aquí me engañas No han pasado dos horas y tú ya me extrañas No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis Si tú sigues muriendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Si tú sigues muriendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Baby la embarré, baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la cagué porque estaba confundido Maybe la embarré, baby la embarré contigo Mi vida la cagué porque estaba confundido ¡Hey! 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 ¡Drumpe! ¡Drumpe! ¡Yeah! ¡Let me sing drum! ¡Ladies and gentlemen! ¡Please give it up! For J Balvin Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie se lleva a mojar Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere y me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así ¡Como! ¡Hey! ¡Hey! ¡Drumpe! ¡Drumpe! ¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 Sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella de rosé Que la choriz tiene sed Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Alright, okay I'ma love you all kind of ways But you got me caliente When you call me mamacita Alright, uh-huh But you got me saying ooh la la Ay Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita Que bonita, mamacita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I won't let go You the best baby, yep, you special Damn baby, I want what you got First time I seen you, I'm like who that? Dame dulce, dame azúcar I do what you say, vamos a bailar Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you grind that twisty Hot damn baby, you got me lit When you put me in the blue on the white Get meffff Jake Put me ABC Put me in the blue on the white Put you in the blue on the white Well I love you all kind of ways ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!